¡Hola zoneros! ¿Qué tal estamos? Hoy quiero comentaros, después de haber probado durante unos días el Mate 2 MX4 Pro, las cosas que me han gustado y por contra las que no de este terminal. Las cosas que me han gustado son la pantalla IPS 2K 1536 x 2560 píxeles que tiene muy buen brillo y nitidez y se ven perfectamente en exteriores. Tenemos también la cámara Sony X-Mod 20.7 y delantera de 5 megapíxeles que tienen gran calidad. La trasera es la misma cámara que monta el Xperia Z3. Graba vídeo a 4K en cámara lenta a 720 y 100 frames por segundo y tiene muchas opciones de efectos con el que podemos hacer fotografía creativa de una manera muy fácil. Tenemos un lector de huellas dactilares que funciona bastante rápido, aunque algunas veces no detecta bien la huella. No os puedo decir que funcione el 100% de las veces, pero en general es bastante útil y funciona correctamente. En mi opinión, y aunque seguramente para muchos les parezca una tontería, es la característica que más me ha gustado en este móvil. Otro punto a favor es el diseño del móvil, que en mi opinión es bonito. Unos marcos laterales casi inexistentes que hacen que la pantalla del móvil cobre un gran protagonismo. El marco de aluminio, da sensación de calidad. Los botones funcionan bien sin holcuras ni ruidos raros y dan sensación de robustez. Otra cosa buena que he probado es el GPS. Funciona muy rápido y nos da la posición en cuestión de segundos. Ahora vamos a ver un poco las cosas que quizás no me hayan gustado del todo. Tenemos la batería de 3350 mAh que de momento, con esta versión de firmware que he probado, no aguanta todo lo que debería. Quizás sea debido también a la resolución de la pantalla, ya que el móvil en reposo va perfecto y si jugamos el ABB queda a gusto. Quizás podríamos poner el móvil en modo ahorro de energía y de esta manera aguantaría seguramente un poquito más. Pero también debo decir que con ese modo el móvil se ralentiza bastante y según para el uso que le vayamos a dar no funcionaría con la fluidez correspondiente. El tener un solo botón físico tampoco me llega a convencer. Debería tener como el Nexus tres botones o al menos uno dedicado para ir hacia atrás. Esto lo podemos parchear con la función de Smart Touch que es esta bolita con la que podemos pasar entre aplicaciones, volver a home o pulsando simplemente una vez encima va hacia atrás. Aunque no terminó de encontrar un sitio para dejarla ya que siempre termina molestándonos en alguna aplicación, por ejemplo en la cámara y terminamos pulsándola cuando realmente queríamos hacer otra cosa. En contraste también vamos a mencionar la pantalla. Pero bueno, esto es simplemente porque el rendimiento en juegos con la resolución 2K se nota que no es el adecuado. Aunque el procesador de este terminal cumple bastante bien, en juegos que requieren muchos recursos va un poco a trompicones. Lo podemos solucionar bajando la calidad de gráficos en el juego o bajando la resolución de pantalla mediante algún programa. Yo lo he hecho bajando a una resolución de 1920 x 1152 que es exactamente la misma del Mitsu MX4 y ajustando los PPI. El teléfono de esta manera ha mejorado muchísimo su rendimiento tanto en juegos como en benchmark alcanzando una puntuación de 49.149 puntos en AnTuTu. Pero yo no veo que sea necesario tener siempre esta resolución bajada ya que no todo cuadra perfectamente en la pantalla cuando hacemos esto. Así que simplemente es un parche si queremos jugar un tiempo a algún juego que nos tenga muy viciados y queremos hacerlo en la máxima calidad de gráficos. En resumen, es un teléfono que por el precio que tiene está a la altura de un Galaxy S5 o un LG G3 perfectamente. Sin embargo, lo podemos encontrar a un precio bastante más bajo sobre unos 370 euros que seguramente para muchos sigue siendo un precio elevado. Pero está claro que es un terminal de gama alta con componentes de extrema calidad por lo que si queremos un terminal con un precio más ajustado podemos irnos a cualquiera de sus hermanos como son el Meizu MX4 que funciona realmente bien o el M1 Note que es un teléfono un poquito más barato con una calidad un poquito peor, pero también tiene muy buena pinta. Yo he probado la versión internacional del Pro. Se que instalando otra versión vamos a tener más funcionalidades en este teléfono y seguramente mejore un poco el tema de batería y de rendimiento. Pero por contra nos vamos a encontrar con bastantes aplicaciones chinas instaladas de serie. Así que la versión para estas pruebas es Flyme 4113i. Ahora os dejo cuatro benchmark y cuatro juegos para que veamos lo que es capaz de hacer este teléfono y luego compararemos los resultados con un Xiaomi MI4 y el Meizu MX4 normal. Bueno chavales, os dejo con ello, luego vemos a ver los resultados. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.